Es tal el éxito que ha tenido el programa de Micromer, que incluso se han otorgado segundos y terceros créditos a las mujeres que han sido buenas pagas, informó el director de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís. Recordó que estos apoyos se otorgan principalmente a mujeres en condición de vulnerabilidad que quieren salir adelante con la apertura de algún negocio. Que tienen a su cargo todo el peso de la manutención familiar o que están en condiciones complicadas, tenemos un programa donde ellas pueden acceder a créditos de hasta 100 mil pesos. El funcionario municipal destacó que el 50% de los créditos que otorgó la dirección en el 2018 se destinaron al programa Micromer. Otra de las variantes que le estamos dando a Micromer es el fomento a otro tipo de actividades. Estamos impulsando el Micromer verde, el Micromer cultural para que no sigan. Tradicionalmente, respondiendo a tu pregunta, ha habido mucha tienda de abarrotes, tiendas de belleza, de limpieza, algunos talleres, pero quisiéramos ampliar que esos créditos llegaran a empresas que se dedican a temas de agricultura orgánica, de empresas que se dediquen a temas de reciclaje. Destacó que hace unas semanas se lanzó la convocatoria para las personas interesadas en adquirir este crédito, en donde se otorgarán montos que van desde los 20 hasta los 100 mil pesos. Resaltó que están trabajando en coordinación con el Centro de Emprendedores para que al terminar su proceso, estas personas puedan acceder a algún crédito. También tratamos de generar un involucramiento, vincular al Centro de Emprendedores con el Centro de Créditos, una vez que terminan las personas su proceso de incubación y su proceso de fortalecimiento de su negocio, ya que tienen el negocio establecido, que puedan acceder también a esos créditos por primera ocasión. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.